Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal A ver un momentito para ya Oye antes de que salga el mapa de Airship ya sabéis que todo el mundo tiene muchas ganas de jugar este mapa y por eso yo lo voy a jugar hoy En línea no puedo jugar porque verán esto es un mapa hecho por fans De hecho de donde conseguí el mapa de un vídeo el cual lo vais a tener en la descripción de este vídeo vale Y vamos a ir empezando viendo como es Airship de hecho mirad aquí tenemos de Airship Y podemos elegir donde queremos aparecer como nos dijeron Y pues chicos como es un mapa hecho por fans Uy what Como es un mapa hecho por fans chicos No puedes elegirte sombreritos ni nada pero el color si te lo puedes configurar Si aparecéis en en game room o como se diga Tenéis que subir estas escaleras de aquí Uy Luego veniros por aquí Poneros aquí en la escalera y mantener pulsada El espacio para subir Es que tiene manos y todo Y aquí nos encontramos con la computadora Que no se como funciona Ah vale chicos tenéis que darle al espacio Y como podéis ver aquí os podéis configurar tan solamente el color Por ejemplo mi color favorito es lima Así que vamos a coger el color lima Y uy 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 Que he hecho Ah vale me he salido de pantalla Me he salido de pantalla completa Vale perdón Aquí tenemos meeting room Creo que es Es que aquí es como donde aparecerían los tripulantes Y esto no se si es para llamar a una reunión de emergencia De todas formas creo que el botón debería de estar aquí en esta mesa Si supongo que si Para bajar no tengo ni Ah vale vale Para bajar también tenemos que mantener el botón pulsado Y mirad La plataforma chicos La plataforma que para entrar aquí también Le tenéis que dar la barra espaciadora Ja 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 Ya sabéis como bajar y subir escaleras Bueno aquí no tenemos nada Tenemos la gap room Como se llama Sabes Y bueno Vale nosotros venimos por aquí Y se supone Ah no aquí no es Estamos en records Es decir En grabaciones Eh por cierto Aquí también hay tareas Pero no están completas De hecho mira Aquí está la tarea del baño Que para mirarla Tenéis que darle a la barra espaciadora Eh con todo es para la barra espaciadora Y tenéis que hacer así Con el desatasc Uy ¿Qué está pasando? Ah vale 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 Ya está Tenéis que hacer así con el desatascador Hasta pues que se os haga El sonido de la tarea completa ¿Lo tendré por aquí más? ¿No? Yo creo que no Como podéis ver La movilidad de Los jugadores Tampoco Es Ay no me sale ahora No es la real Ya os he dicho Que esto es un mapa hecho por fan Tenemos Tenemos la ala médica La sala médica Como se dice Vale aquí tenemos Una tarea muy importante Solo he oído Que es una tarea muy importante Pero aún no sé cuál es Ahora aquí tenemos Seguridad Que esto supongo Que es para ver Las cámaras de seguridad Esto de aquí arriba De aquí aquí Y por aquí Pues no tenemos nada Esto no sé Si es una tarea O algo No sé Eso de aquí Pero bueno Si nosotros no venimos Por aquí A propósito ¿Aquí se puede entrar? Pues no Si nosotros no venimos Por aquí Nos encontramos Con la cocina Aquí la rejilla Yo me gustaría ser un impostor Y descubrir Por tantos sitios Que podría ir Desde la alcantarilla En fin Por aquí ¿Qué nos encontramos? ¿Un balcón? Ay Dios mío Un balcón No está tan mal Pero vamos Las barandillas Por lo que puedo ver Son invisibles Aquí tenemos Armamentos Creo que es Es que no puedo configurar Mi juego En español Como podéis ver Nada más está en inglés Y solamente Tengo aquí Mouse y keyboard No me puedo poner mouse Solo Otra vez me he salido De pantalla completa Chicos Perdón Es que tengo que hacerlo Todo con la barra espaciadora O con el mouse Vale Armamentos Yo les digo así Porque no sé En realidad Y volvemos Al Heimrun Sinceramente El mapa es muy grande Mirad lo grande Que es el mapa De verdad Y yo aún estoy aquí Y para recordarme Todo en buff Es que ya no quiero saber Ni cómo me recuerdo Todo en mapa Vale Esto es Cop Cop Kit Lo que sé En la sala de De pilotos O de copilotos Como se diga No lo sé Es que no lo sé De verdad Y aquí también Podemos hacer tareas Mirad Yo estoy aquí Y si nos venimos Por armamento Venimos por aquí De la cocina Nos venimos Para aquí Abajo Y venimos Uy Y venimos Para acá Nos encontramos Con la tarea Que más odio Por cierto Así que Chicos Nos hemos saltado Ir a A lunch A gap room A brick A mine heart A showers A buaf A un montón de sitios Chicos Pero yo tengo Unas tareas Que hacer A todo esto Y las voy a hacer ¿Por dónde voy? Para ahí arriba Vale Para aquí Voy a hacer esta tarea En gine room Tenemos que pasar Por la En gine room Ah Pues brick Si lo hemos pasado Y aquí tenemos La tarea Del diamante Este Ah por cierto Chicos No quiero hacer Spoiler Pero aquí va a haber Una tarea De disfrazar A maniquís Pero bueno Para abrirlos Ya sabéis Con la barra espaciadora Y esto Se supone Que es De limpiar El diamante Si esto Va a limpiar El diamante Sinceramente Las tareas No están tan mal Son tareas Nuevas Y por lo menos Ya sabemos Como es El mapa Y wow Que de oro Tienen aquí Ya me gustaría A mi tener Todo ese oro En fin Si abrimos El mapa Nos encontramos Con Vale Por aquí No podemos bajar No puedo ver Tenemos que Subir Por Las escaleras Dios Nosotros Por la Meeting Room Ya hemos oído Que de hecho Estamos en la Meeting Room Y ahora Por donde Tenemos que ir Es que el mapa Es muy grande Y hasta yo mismo Me estoy perdiendo Pero bueno A ver Tenemos que venirnos Por aquí ¿Cómo? No Ahora tenemos Que dar la vuelta ¿Cómo es? A ver Tenemos que traer Esto hasta aquí No lo entiendo Chicos Es que me tengo Que guiar Por el mapa Y si Tenemos que dar Una vuelta Entera No No quiero dar Una vuelta Entera Ah vale Pero por aquí No hemos venido Amigo Amigo De todos los amigos Y nada más Que los amigos ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos? Ah creo que estos son Las habitaciones De hecho voy a intentar Guiarme sin el mapa Estos son las habitaciones Si no están tan mal Aquí Aquí hay más regidas Pero que de alcantarillas Hay No lo entiendo Hay muchas alcantarillas Y aquí hay más escaleras Y nos venimos A electricidad No No Martin Guéate sin el mapa No puedes Guiarte sin Con el mapa Ah ¿Esto qué es? Ah Esto es una tarea Que yo sé Cómo se hace Creo No No lo sé Y aquí tenemos Las duchas Las duchas Voy a ver Si aquí es la tarea No Aquí no es la tarea Esta ducha Es un tanto peculiar Porque esta Está con más Borde Que las demás Si podéis verlo No sé Vale Aquí tenemos que dar Una vuelta entera Sin pasar por ducha Tenemos que dar Una vuelta entera Yo creo que esto es el baño Si eso es el baño Damos la vuelta Zota Ay mira Tenemos aquí Una sala De juegos Esta la de La hemos hecho A no ser que se haya Vuelta a activar Y efectivamente Mi tarea es esta Ah no ¿Cuál es mi tarea? ¿Dónde la tengo? Eh Ah vale Ya estoy en la tarea Ya estoy en la Creo ¿No está aquí? A ver ¿No? Es por aquí Aquí está Esta tarea Amigo Esta tarea Pues se supone Que tenéis que memorizar El código Es un diamante Un rubí Y otro diamante Porque el otro Ya está puesto Y otra vez Me se ha ido De tanta tarea completa Un diamante Un rubí Y un diamante Un diamante Un rubí Y un diamante Ahora tengo que ir a poner El código Es decir Dar una vuelta entera Para tan solamente Hacer una tarea Y era Diamante Rubí Y diamante Si creo que es eso Como no sea eso Y tengo que dar una vuelta Entera otra vez Guaf No queréis verme De verdad Es por aquí ¿No? Es que Vale Yo tenía What the fuck ¿Es por aquí? ¿En serio? No No Es que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Porque Ah Si es aquí Ah Nosotros hemos ido aquí Muy bien Muy bien Vale Era Un diamante Ah no Mira Se puede ir cambiando Bueno en fin Un diamante Un rubí Y otro diamante Ahí Bien Así es la tarea Ya la habéis visto ¿Qué más tareas tenemos? Es que Tenemos Ah no Pero es esa de descargar datos Y pues creo que ya habéis visto el mapa Aquí tenemos otra ducha No sé Una manguera O algo No sé Aquí No sé que tenemos Parece un carnaval o algo Parecido Aquí tenemos La sala de limpieza ¿Eh? Aquí tenemos una habitación Otra habitación Esto es una habitación para doy Y lo de arriba Es una habitación para uno Y Vamos a No No puedo dar la stop Muy bien Y por aquí Que nos encontramos Que no he visto Ah si es la cocina Si la he visto Es que chicos El mapa es muy grande Yo ya no sé Lo que he explorado Y lo que no he explorado Vale Esto sí lo he explorado Que lo sé yo Esto También lo he explorado Muy bien Eh La parte de arriba Es la que no he explorado De hecho Bault Me voy a tener que llevar Por el mapa Chicos De verdad O sea que no Lo voy a intentar Eso lo he visto un poquito ¿Vale? Eso lo he visto un poquito Bault Uh Vamos a ver Bault Ah vale Aquí ya hemos ido No habremos visto El mapa entero Eso es imposible Es imposible Que hayamos visto El mapa entero Ah no chicos Mirad Con darle un click Vale Mirad Bien ¿Dónde se guardarán Las manos A todo esto? No sé La curiosidad La tenemos todos Y creo que esto Ha sido todo Chicos Decidme si me he saltado Alguna sala Que yo creo que no me he saltado Alguna sala Coppick La hemos visto Eh ¿Aquí? ¿Aquí hemos venido? A ver si aquí no se puede ir ¿En serio? Tengo que darle la vuelta ¿What? ¿Qué he hecho? Da igual Aquí creo que he tenido Una Ah no Siempre me confundo Y chicos Esto ha sido todo Dejadme en los comentarios Si me he dejado Alguna sala Porque me da la sensación De que me he dejado Alguna sala Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego